Esta es la cueca cuyana con aires cordilleranos. La besaron los nevados, la enamoraron pañuelos. Como niña sin consuelo buscó alegría en la farra. Y en el verdor de la parra su esperanza floreció y el corazón se alegró con punteos de guitarra. Esta es una farra cuyana que aquí queremos compartir con ustedes. Allá se va la primera, compadre. ¡Se viene la chichanera! Por aprovechar el mosto pisado de uva que me quedó Me fui hasta César Agüero, que de estas cosas es un sabedor Le dije, vea que hacemos, es puro jugo de uva pinón Y en una olla de cobre junto a los restos de mi camión Con sobrantes desarmientos, ya fuego lento empezó el hervor Y de las mismas cenizas le hice un trato de depuración Con levadura de vino dijo que había fermentación Ya están las chichas, reigan los carros Chupen que el suelo da pan al rato Alcohol, espinos, grafas secados Son de la uva sus derivados Que no se viva que los muriados No aprovechamos lo que plantamos El secreto es el aliño Dijo en un tono de sabedor Canela en rama y pimienta Y no le merme clavos de olor Después lo vuelcan tinajas y el fermentado será mejor En la boca hojas te pasa y después me cuenta de su sabor En el patio hizo un agujero para guardarse lo que quedó Sin advertir que llegaba feliz palorma y el cabezón Que triste la pachamama quedó sin nada gracias a Dios Ya están las chichas, reigan los carros Chupen que el suelo da pan al rato Alcohol, espinos, grafas secados Son de la uva sus derivados Que no se viva que los muriados No aprovechamos lo que plantamos ¡Gracias!